¡Ugh! No están en realidad, porque estamos pero no estamos, ¿no? O sea, hoy blanqueemos totalmente, está saliendo grabado. Muchos como nosotros no pudieron descansar este primero de mayo. Exactamente. Un equipo de Teleonche Sabo recorrió las calles y habló con diferentes trabajadores. Sí, trabajando como corresponde, sí, acá con el equipo. Para la salud no hay feriado. No, no hay, no. Y un orgullo estar acá con la gente trabajadora aparte, ¿no? Es el día de los trabajadores. Unos celebran descansando y otros trabajando. El año que pasó fue destacado por su alto nivel de conflictividad laboral. Y para muestras, basta un paro. Amigos, el gobierno enfrenta la mayor escalada de conflictos y reclamos gremiales desde que José Mujica llegó a la presidencia. Un paro médico, la huelga de los aduaneros, trancasos en la banca pública, la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, ponen en jaque en estos momentos al poder ejecutivo. Los funcionarios municipales ratificaron que ocuparán los lugares de trabajo si la Intendencia les aplica sanciones a los trabajadores que incumplieron con la esencialidad. La Intendencia aplica las sanciones y nosotros ocupamos. Y después veremos, compañeros, después veremos. ¿Ocupaciones pacíficas o...? Bueno, este... Nosotros veremos como lo hacemos. No queremos ni decir que vamos porque estamos nombrados como talimanes. No queremos decir ni que vamos a llevar gran año, por el estilo. José Mujica dijo a los trabajadores del organismo que son, todos los funcionarios públicos, sustituibles. No son dueños de la empresa. Esta empresa no es propiedad de ustedes. Esta es propiedad del pueblo uruguayo. Nunca pierdan de perspectiva el objetivo. Todos ustedes son suplantables. El PITCNT manifestó su molestia ante las declaraciones de José Mujica al afirmar que los empleados públicos son suplantables. No ayuda a la interna del movimiento sindical, a la discusión con los trabajadores, que continuamente se exponga públicamente al funcionario público, estatal o municipal. No nos sirve que aparezcamos casi siempre como chivios peatorio el conjunto de los trabajadores. El centro de la ciudad se movía a su ritmo normal, mientras los futboleros comenzaban a palpitar la final. ¿Cómo arreglaron el laburo? ¿Cómo arreglamos? Bueno, impedimos las horas y las recuperaremos otro día. ¿Te vas al estadio? ¿Cómo no? ¿Cómo arreglamos con el laburo? No, ya salimos, salimos las dos. A las dos de la tarde. Somos empleados, pobre. Para muchos trabajar es un sacrificio y para otros reconforta el alma, aunque unas vacaciones no le vendría nada mal. Reiteramos para hoy, cálido, en el sur, casi digamos caluroso, húmedo. Se te ve contento, Juan, eh. Risueño. Muchas gracias. ¿Por qué? No creas. Ella lo sabe. Está tentado, Juan. Lo noto tentado hoy. Ah, por otro motivo. Bueno, muy bien. Por otro motivo. ¿Te vas de licencia, Juan? Inconfesable. No, todavía no se sabe. ¿Cómo no se sabe? No se sabe porque he pedido, pero lamentablemente me dijeron que... Mañana sale Mariano de licencia. Ah, sí. Es un placer que descanses. ¿Qué te dijeron? Nuestra voz en alto, incluso ante Dios. El obrero está debiendo lo que come. La canasta básica familiar está a 40.000 pesos. Panles y teléfonos. 3.000 pesos. Porque el tema es que la gente queda en el Frente Amplio, ellos justifican todo. O sea, yo lo que quería más o menos reivindicar también, me pareció un poco desubicada la persona que llamó anteriormente, yo estaba escuchando. Digo, porque él tampoco se sacó a la bandera política, porque era un gendarme. Yo no escuché hablar, era un fascista, un reverendo fascista. Yo quiero decir también, hay mucha gente que yo conozco, cercana, que tiene fe y creen Dios, y le está yendo como el carajo en la vida, viste. Claro. No tiene trabajo, no tiene pa' comer, y creen Dios, y tiene cuadritos y todo el señor y todo, pero no tiene pa' comer. Bueno Roberto, hasta luego, gracias. Buenas noches. Por un primero mayo, clasista y compartido, compañero. Bueno. Por suerte, siempre está el compañero solidario y sensible que pone el corazón al asunto. Sinceramente, doctora, me emocionó cuando recordó el caso de los obreros del frigorífico, de todo corazón, porque se formaron en una fragua, en una fragua obrera que era el cerdo, donde se llegaba hasta el fin, ¿por qué podían llegar hasta el fin? Porque había gente que no era capaz de desistir, porque su interesa, porque su fortaleza, les hacía embestir como si fuera un toro de miura. Embebido en sus ideales, el individuo creía que morir era lícito, que morir era justo. Por eso hoy, en homenaje a aquella gente de... Atento. En homenaje a aquella gente, ¿no? En homenaje. En homenaje de los colores. ¡No! No sé por qué estoy llorando, tengo un pelotón. Y la creatividad de los reclamos, por suerte, no deja de sorprendernos. Nosotros sostenemos, un poco en broma, pero muy en serio, que para poder vivir con 6.000 pesos líquidos hay que tener superpoderes. Somos muy, muy bajos los salarios. 6.929 pesos es lo que cobran el salario base que tenemos. ¡Quieren más plata y más plata! Somos trabajadores de shopping, y más allá de que nos ven muy bien uniformados y maquillados, tenemos unos salarios realmente decadentes. Insólito, triste y doloroso. Compañeros, ya se nos fue otro primero de mayo, pero todavía hay que seguir reclamando mejoras salariales, porque ser un sindicalista con glamour requiere una gran inversión. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!